¡Hola! Bienvenidos a mi canal, hoy un nuevo video para la comunidad de PlayStation 3. Hoy les traigo algo realmente novedoso para sus consolas, así que por favor quédense en el video hasta el final, así no les queda ningún tipo de duda de lo que les voy a mostrar hoy. Y no se olviden de suscribirse y dejar un buen like, que eso me ayuda mucho, la verdad que dejar un comentario y una visualización y un buen like siempre ayuda al canal. Pero nobleza obliga, quiero dar los créditos por este trabajo a Aldo Vargas, más conocido como Aldo's Tools. Como verán aquí en su X, podrán encontrar muchas cosas novedosas para PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 4, pero trabaja muchísimo en lo que es la esencia de PlayStation 3, así que por favor pasen por aquí, revisen su X y sus redes sociales, que sinceramente hace un trabajo enorme. Dicho esto, continuamos con el tutorial. Para que esto les funcione correctamente deben tener la última actualización de Wetman Mod. Si no la tienen y no saben cómo instalarla, les dejo un video tutorial en los comentarios fijados y en las etiquetas para que lo puedan revisar y ver cómo se realiza todo el procedimiento de instalación, que es súper fácil. Una vez que ya tienen la última actualización de Wetman Mod, activamos Gen y vamos a ingresar a la parte de lo que es Juegos de Wetman Mod. Una vez que ingresamos ahí, vamos a la parte de Configuración de Wetman Mod y estando en esa sección, vamos a desplegar el panel que vemos aquí que dice Configuración de Wetman Mod. Y vamos a habilitar la opción que dice QR, ya que por defecto no viene activada para no ser algo invasivo. Te da la opción de activarla o desactivarla para el uso que ustedes les quieran dar. Esto nos va a permitir controlar nuestra consola PlayStation 3 desde cualquier dispositivo móvil. En mi caso lo voy a probar desde mi tablet. Lo podemos hacer de cualquier teléfono, tablet o dispositivo Android o iPhone que tenga algún lector de QR. Solo debemos leer el código QR y se nos va a abrir en modo web el panel de Wetman Mod en nuestro dispositivo. Así podremos controlar todo de la palma de nuestra mano como si tuviéramos una consola PlayStation 3 con 5G. Por eso el título y obviamente la miniatura. Algo bastante novedoso para lo que corresponde a esta época en PlayStation 3. Bueno chicos y chicas, espero este video les guste y les sirva. Si es así, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y a activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo, gracias por elegirme, hasta pronto. Gracias por ver el video.